bueno mi gente tenemos un nuevo vídeo en mi canal de youtube es como hacer chicha venezolana y para eso tenemos los siguientes ingredientes que son un kilo de pasta canela en polvo leche condensada leche líquida leche en polvo y bueno yo lo voy a agregar leche evaporada tenemos consistencia y tenemos la canela así como la vez y agregó en el agua con la pasta para que le des el sabor colocamos la pasta en el agua para que se ablande bien blandita luego le colocamos la canela en pedazos para que le dé ese sabor listo ya tenemos la pasta masaclotua hasta el punto de ir a la licuadora bueno ya echamos la pasta bien cocinada en la licuadora le colocamos dos cucharadas de leche en polvo tres cucharadas más o menos para la consistencia le colocamos un vaso de leche líquida un poquito de leche evaporada y un poquito le colocamos un poquito de leche condensada leche condensada y procedemos a licuar y procedemos a licuar bueno ya tenemos la chicha licuada ahora procedemos en colocar la chicha mira como quedo esto esto es la verdadera chicha venezolana uy que delicia luego le ponemos el toquecito de canela que no le puede faltar a la chicha venezolana y el poquito de leche condensada pero como la hija mía exigente ella ya me pidió que le pusiera un poquito de galletita Oreo como se ve esto que delicia